Darío Gómez Mera se presentó hoy ante los medios de comunicación como el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Colombia Justa Libres. En rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para la ciudad. Nosotros estamos convencidos de que nuestra ciudad necesita una transformación integral. Necesitamos recuperar la identidad de familia, de colectividad. Necesitamos volver a la legalidad, a ser íntegros, a pensar en el futuro de las próximas generaciones, defender nuestros niños, nuestros jóvenes, fortalecer al empresariado, dinamizar la economía y hacer que la ciudad tenga bienestar, tenga prosperidad y que el habitante sea feliz. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? No, la transformación es un proceso, transformación es una palabra compuesta, que implica cambiar de forma a través de la acción. En el cambio yo puedo cambiar externamente, ¿cierto? Decorar mi casa y dejarla bonita, pero necesito transformar mi corazón para asegurarle a mi esposa y a mis hijos de que soy un padre ejemplar, de que soy un hombre fiel y de que soy un ciudadano correcto. ¿Ustedes van hasta el final, no se van a ir con ninguna otra campaña? Correcto, nuestra política nacional, como es un proceso de 40 años, nosotros, y esta es nuestra primera salida, vamos hasta el final. Queremos educar, queremos transformar, queremos liderar e inspirar a muchos tulueños y a muchos vallacaucanos para que hagamos una nueva forma de política, una nueva forma de gestión pública y poder impactar el futuro de nuestra nación. ¿Cómo el cristiano se vincula a la política? Bueno, a través del quehacer social, ¿cierto? Las iglesias son organismos de quehacer social, donde se trabaja por la familia, por el niño, por el campesino, por el que tiene condición de discapacidad. Ese ejercicio social nos ha permitido crear un tejido, ¿cierto? De transformación, hemos visto familias transformadas al interior de nuestras iglesias. Ahora queremos salir de los cuatro muros de la iglesia y transformar la ciudad. Como una opción nueva, ¿cómo esperan llegar a esas personas que todavía no se han decidido por quién votar? Bueno, muy bien, tenemos un gran desafío y es caminar los 129 barrios, hacer conversatorios comunitarios, acuerdos de liderazgo, conocer las necesidades expectativas de la población, para que nos permitan conocer el corazón que hay en el pensamiento de nuestra organización Colombia Justa Libres. ¿Cuáles han sido propuestas para unirse a otras campañas? Obviamente, nuestro nuevo estilo, nuestro nuevo mensaje, le puede ser atractivo a cualquiera de las campañas y nosotros les agradecemos eso e insistimos y afirmamos que vamos a ir hasta el final porque queremos hacer algo nuevo por Colombia. ¡Gracias!